Es una gran emoción dar el pistoletazo de salida a todas las reuniones y eventos de esta semana que culminarán con la reunión de ministros de Economía y Finanzas de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Santiago de Compostela. La colaboración entre las instituciones europeas y la CAF ha sido clave para que podamos tener una agenda muy intensa que incluye acuerdos para la financiación de proyectos estratégicos en el ámbito verde, digital, el impulso del crecimiento económico en la región y también el acercamiento de posturas, el consenso, la colaboración en la definición de ese nuevo orden multilateral que se está construyendo ante nuestros ojos. España tiene un papel clave que jugar como puerta entre la Unión Europea y América Latina y durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea vamos a aprovechar todas las ocasiones para reforzar esos lazos con nuestros países hermanos del otro lado del Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias!